Hola, mi nombre es José Arroyo, soy maestro de música desde el año 1981 y obtuve la licenciatura en música desde el año 2009 en la Universidad de San Carlos de Guatemala con especialización en dirección coral. Soy compositor desde el año 1980 y tengo ya unas 40 obras para diversos instrumentos, instrumentos solistas y diversos ensambles de música fundamentalmente clásica, además un himnario con unas 250 canciones cristianas. Tengo experiencia como docente de música en todos los niveles, desde preprimaria hasta diversificado y también puedo impartir cursos en la universidad.